El zorro y la perdiz Había una vez un zorro que nadie lo quería porque cantaba muy feo Entonces, para solucionar su problema se dirigió a la casa de la perdiz para pedir ayuda La perdiz, al ver al zorro, se asustó mucho ¿Qué maldad vendrá a ser? pensó la perdiz El zorro la saludó con mucho respeto Buenos días, señora perdiz Y le dijo, ¿sabe qué? Tengo un problema Tengo ganas de casarme, pero nadie quiere porque dicen que canto muy feo ¿Cómo no va a ser? Que le dijo la perdiz si tiene la boca tan grande Casi a las orejas te llega la boca Ay, no me había dado cuenta, dijo el zorro Yo te puedo hacer un remedio, dijo la perdiz Pero mi trabajo tiene un precio Tiene un valor Al escuchar esto, el zorro ofreció joyas Vestidos, nuevos, zapatos y hasta una casa Entonces te voy a hacer el remedio, dijo la perdiz Mientras yo preparo mis implementos Tú te vas a quedar de rodillas rogando para que todo salga bien Así fue que con una tremenda aguja le cosieron la boca Dejándosela como un botón Al principio sintió mucho dolor Pero después tuvo que aguantar Para ver si había resultado su trabajo La perdiz le pidió que cantara el zorro Cantó casi mejor que la perdiz Luego la perdiz pidió que cuando le trajera el pago ofrecido El zorro negó haber ofrecido tal pago Y hasta insultó a la perdiz ¿Qué te vas a ver, miedo? Hasta echarla del lugar La perdiz, muy temerosa, escapó volando Pero un día cuando el zorro dormía a la orilla de un camino Pasó por ahí la perdiz Y después de asegurarse bien Que el zorro dormía profundamente Le cantó muy fuerte al oído Y salió volando El zorro al asustarte Gritó muy fuerte y al decir Se le descosió toda la boca Incluso le quedó más grande Y ahí quedó lamentándose por lo que había pasado